Presentando al mariachi los mensajeros del sur de Humberto Guzmán Música Música Volaron cuatro palomas por toditas las ciudades Música Hoy por el día de tu santo te deseamos felicidad Música Quieras el solecito para entrar por mi casa Música 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 Tengo una fonda chiquita que parecía un restaurante Me fui a metarme unos tacos porque ya me andaba de hambre Ya ves que el hambre es canina, pero más cerca el aguante Se me arrimó la morena que estaba re que te muera Me dijo que se le ofrece, puede pedir lo que quiera Señor, yo estoy pa' servirle, aquí yo soy el mesero Ya, ahora, ahora que es el hotel Yo no hacía hombre Cuando mire aquella joven se me olvidaron los tacos Que traiga cerveza, pepullo, sirva los platos Que usted se sienta conmigo pa' divertirme a su lado No sé si cuántas tomamos y hoy día mirá la motera El cuento es que hasta bailamos al sur de la borrachera Bailamos la cucaracha y creo que hasta la realera Ya cuando se hizo de noche intervincia, a qué hora nos vamos Ya cuando se hizo de noche intervincia, a qué hora nos vamos Me dedico a unos chaparritos, en eso si nos quedamos Pero si traigo laditos, hasta una polka bailamos ¡Vamos! 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 Lo siento ¡Vamos! 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 Música 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 Música